Nintendo nos engañó como chinos con el Mario Bros 2, eso es así y eso hasta la muerte. Hola muy buenas, soy Correfog, bienvenidos a mi canal, vamos a hablar hoy de Mario Bros 2 y de como Nintendo nos engañó vendiéndonos un Mario que tal vez, o bueno tal vez no, ya está confirmadísimo y ya se sabe desde hace mucho tiempo, no era el Mario Bros bueno digamos, bueno los dos, podríamos decir que los dos son buenos, pero Nintendo, tío te pasaste, nos engañaste, éramos niños, no sabíamos, confiábamos en ti y nos la metiste doblada ahí con el Mario Bros ahí, cogiendo nabos del suelo y lanzándolos contra los enemigos y eligiendo personajes que decían madre mía que maravilla, si es que en el Mario Bros 1 solo puedes elegir un personaje, aquí tienes un montón de personajes y puedes cambiar y tienes habilidades diferentes y puedes hacer un montón de cosas que en el 1 no podías, pero era todo mentira. Bueno me vais a disculpar que se me ha ido un poco la chaveta, me he emocionado, me he emocionado, y es que el éxito de Mario Bros 1, juego que salió en 1985, hizo que Nintendo por supuesto pensara enseguida en una segunda parte y todavía había que definir el concepto de juego de Mario, es decir, todavía no estaba claro cómo tenía que evolucionar la saga Mario, solo existía un juego, bueno había por ahí algunas otras cosillas pero eran totalmente diferentes, y bueno todavía había que ver cómo se seguía la saga Mario. También está por ahí la caída de Atari en el año 83 y Nintendo quería pues llenar ese hueco que dejaba Atari con Mario Bros, con Mario Bros reventando el mercado y vendiendo Nintendos como churros. De manera que en este contexto aparece Mario Bros 2 en Estados Unidos en el año 1988. A Japón no llegaría este juego, para que os hagáis una idea, que antiguamente siempre salían los juegos primero en Japón, pues este juego no llegaría a Japón hasta el año 1992, cuatro años después que en Estados Unidos y con el nombre, ojo, de Mario Bros USA, es decir, dejando muy claro que este Mario Bros venía de USA y era una cosa diferente. Esto los japoneses pues lo tenían más claro. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Vamos a poner un poquito de contexto. Antes de esto estaba Mario Bros los levels, antes del Mario Bros USA que hemos dicho antes, estaba Mario Bros de los levels. Este juego salió en Japón en el año 1986. Esto era básicamente una especie de Mario Bros 1 en modo ultra difícil, es decir, sería como el Elden Ring o el Dark Souls de los Mario Bros. Era Mario Bros 1, pero muy, muy difícil. Aquí lo podéis estar viendo que estoy jugando en la primera pantalla y he muerto no sé cuántas veces y no he podido pasar de la primera pantalla. Por favor, ¿qué me está pasando? Lo dicho, este los levels eran un juego extremadamente complicado. ¿Qué pasó? Pues bueno, volviendo a Mario Bros 2 usa, vamos a llamarlo así para que nos entendamos, el Mario Bros que vimos aquí en Occidente y, bueno, en Estados Unidos y en Europa, resulta que Nintendo quería, Nintendo América en este caso, quería un juego más casual para Occidente. ¿Por qué? Porque vieron los levels y se volvieron locos. Dijeron, esto es muy difícil. De hecho, Nintendo América tenía una persona que se encargaba de jugar a los juegos, a los juegos que estaban haciendo en Japón, los jugaban y decidía, esta persona tenía el poder, era un poder, un superpoder que tenía de decidir qué juegos salían y qué juegos y qué cambios había que hacer en dichos juegos. Esto a priori es un curro de puta madre, o sea, te están pagando por jugar juegos de Japón y decidir si salen aquí, si no salen, si hay que cambiar cosas, si hay que cambiar los nombres, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pues este señor dijo que, bueno, que esto era muy difícil, que era muy frustrante, que morías enseguida y que los americanos o los occidentales, en este caso, pues no iban a entender esta dificultad. Pues bien, a este problema se encontró una solución muy sencilla, diríamos, podríamos decir que muy sencilla. Existía en Japón un videojuego llamado Doki Doki Panic, y antes de eso tiene un nombre así un poco raro, pero bueno, Doki Doki Panic, de gran éxito allí, que tenía personajes de la televisión japonesa o yo qué sé qué rollo, eran personajes totalmente desconocidos en occidente. ¿Y cuál fue la solución? Pues meter a los personajes de Mario Bros. en este juego. Sí, como si se tratara de una skin de Fortnite. Y es que realmente solo hace falta ver la portada de los dos videojuegos. Es que es exactamente igual, lo único, cambiando los personajes, un poquito así redibujado, pero es exactamente igual, una portada y otra. Pero, 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 espérate, Nintendo, un momento, un momento, vale. Fuimos engañados, fuimos engañados, éramos niños, no había internet, no había información, fuimos engañados, nos lo creímos, nos lo tragamos. Pero esta secuela de Mario Bros., Mario Bros. 2 USA, es canon, argumentalmente, quiero decir, ¿qué pasó ahí? Porque es un juego súper diferente. Bien, pues en el propio juego hicieron como en los serranos, o sea, se curaron en salud y, bueno, dejaban claro que todo era un sueño. Pero lo más importante, ¿era divertido este juego en la época? Bien, yo recuerdo verlo y jugarlo en la época, yo tuve esa suerte de verlo, no me acuerdo dónde, en casa de alguien, no sé, no lo sé, pero el caso es que lo vi y lo probé y lo jugué y realmente nada nos hacía sospechar en la época que eso no era un Mario Bros. Tú veías ahí a Mario, veías a Luigi, veías a la princesa y flipabas en colores, te daba igual, era Mario Bros. 2. Era muy diferente, sí, pero se sentía como un Mario Bros. Básicamente así, por resumir un poco, ¿el gameplay cómo era? Bien, podías elegir personaje, cada uno tenía sus habilidades, eran diferentes, se jugaba diferente con cada uno de ellos. El juego se volvía mucho más pausado y profundo que en un Mario Bros., bueno, en el anterior o en los levels y podías hacer cosas diferentes como extraer hortalizas del suelo y lanzarlas a los enemigos o incluso subirte a la chepa del enemigo que no te mataba, ni tú le matabas a él, te subías encima, lo agarrabas y lo lanzabas. Era muy importante esto que digo de elegir bien el personaje, puesto que eran diferentes. Mario Bros. era el más equilibrado, Luigi era más lento pero saltaba más, más alto, mantenía más tiempo el salto en el aire. Toad era muy rápido y fuerte pero saltaba menos y Pitch, pues bueno, era la que peores estadísticas tenía pero podía flotar en el aire que siempre era un puntazo y una ayuda para solventar zonas de plataformeo. Y me preguntaréis, corre Fog? Pero gráficamente, ¿qué tal? ¿Cómo lucía? Porque claro, a día de hoy se ve, pues como se ve, pero en la época se notaba como un salto gráfico muy importante respecto al 1 y mejoraba bastante en muchos aspectos. Pero bien, lo dicho, todo esto pues no sería más que un sueño de verano, no sería más que un paréntesis ya que Nintendo Japón ya tenía entre manos el genial Super Mario Bros. 3. Pero bien, por intentar resumir, ¿cuál de los dos Mario Bros. es el bueno? ¿El Mario Bros. 2 USA? ¿El Mario Bros. 2 Los Levels? Es decir, el occidental, el japonés. Bien, podríamos decir que para los japoneses en Los Levels, para nosotros el Doki Doki Panic, el Mario Bros. USA, pero la verdad es que ambos son grandes juegos, son muy diferentes entre ellos, pero al fin y al cabo, bueno, son juegos que más o menos están a la altura del fontanero. A mí los Levels no me mata, porque es demasiado, demasiado complicado ya desde el nivel 1-1, pero es un gran juego. Y bueno, el Doki Doki Panic este, o Mario Bros. 2, como lo queráis llamar, USA, pues la verdad es que era muy divertido y era muy entretenido y tenía dinámicas diferentes y elegía personajes. Y yo incluso lo jugué en el recopilatorio este que sacaron para Game Boy Advance, si no me equivoco, ahí lo jugué y la verdad es que lo disfruté un montón. Sinceramente, os recomiendo, si no lo habéis jugado nunca, probadlo, porque además lo tenéis en Super Nintendo, también salió en el recopilatorio All Star, con gráficos mejorados, así que no hay ninguna excusa, se puede jugar perfectamente a día de hoy y se ve genial, es divertido, os lo recomiendo muchísimo. Así que ya por cerrar el vídeo, ¿nos engañó Nintendo América? Pues sí, nos engañó Nintendo América, o al menos no nos dijeron lo que estábamos jugando, no nos dijeron la verdad, no nos dijeron que aquello era Doki Doki Panic. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta segunda parte también dejó su legado, esta segunda parte, pues hay enemigos que salían en este juego que han perdurado hasta el día de hoy. Incluso este juego inspiró en la serie de televisión, de manera que bueno, el legado es claro y ahora se conoce la historia. ¿Podríamos decir que por aquel entonces vivíamos engañados? Pues sí, vivíamos engañados, no existía internet, ni había tanta sobresaturación de información, pero bueno, engañados y felices, gente. Y hasta aquí solo me queda decir que espero que te haya gustado el vídeo, le he puesto todo mi amor y todo mi cariño y si te ha gustado comenta, dale like, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!